¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Eston Sánchez. Vamos a repasar de inmediato los titulares de esta jornada. En Ecuador se revelan datos que muestran que el gobierno ha disminuido la inversión en el sistema de salud del país. Importante banco estadounidense estima que la economía de ese país se contraerá en el segundo trimestre del año. Y en contexto hablamos de la industria minera y el impacto para la economía de Perú según un estudio que realizó el CELAC. ¡Gracias! 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 Comenzamos con esta información. En Ecuador el gasto en el sector salud público disminuyó aproximadamente 66 millones de dólares entre el año 2018 y el año 2019. Esta situación se torna para el país muy preocupante debido a la inversión en el sistema de salud que se redujo en 36% en 2019 comparado con la tendencia de años anteriores. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, subsecretaría de presupuesto, en 2017 la inversión a este sector era de 306 millones de dólares y pasó a 110 millones de dólares en 2019. Esto también arrastra una serie de complicaciones en el actual panorama por el coronavirus, ya que se debilitan los recursos económicos dirigidos a este sector puntualmente, lo que se traduce a menos insumos, poco personal médico y también limitaciones para atender las emergencias de la población. La Asociación de Guatemala de Exportaciones informó que el sector turismo sostenible se ve gravemente afectado por el coronavirus. La gerente de esta asociación, Aida Fernández, detalló que existen unos 177 mil empleos directos en riesgo, ya que el 90% de las empresas registran 100% de cancelaciones hasta el mes de mayo. Mientras tanto, un 80% de los hoteles registran cero ocupación. Asimismo, la entidad, a través de una encuesta, identificó que el 35% de las empresas operan entre el 50 y 70% de su capacidad y estiman un descenso de 60% en las visitas, contraste al año pasado, y se registran 2.5 millones de visitantes extranjeros. ¿Esto qué significa? Ingresos por 1.249 millones de dólares. Además, la cadena turística genera 500 mil empleos de otros oficios del sector. El presidente de la Cámara de Turismo, Luis Rey, afirmó que empresas podrían quebrar si no hay apoyo económico por parte del gobierno. Guatemala ya posee 36 casos de COVID-19 confirmados y solo un fallecido. Colombia registró en febrero una tasa de desempleo urbano del 11.5% frente al 12.4%. A mayo de 2019, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, precisó que la población desocupada en febrero de este año fue de 1.4 millones de personas. Igualmente, la informalidad laboral se posicionó en 46.7 en el trimestre de diciembre de 2019 hasta febrero de este año. El organismo estadístico colombiano alertó sobre los riesgos y los efectos que podría generar el aislamiento preventivo por la pandemia del coronavirus, calificándola como negativo. Asimismo, la tasa de desempleo en este país ya había aumentado previamente a las medidas sanitarias asumidas por el gobierno, pasando en febrero del 11.8% al 12.2%. Y de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estamos hablando de la FAO, en Chile la situación de abastecimiento es segura. Representantes del organismo de la ONU afirman que en este país suramericano tampoco existen razones de mercado para que se den alzas en los precios de los alimentos. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, advirtió que el estado de excepción faculta al gobierno chileno para regular los precios. Sin embargo, atribuyó los aumentos a una demanda exagerada de los usuarios. El funcionario de la cartera ministerial ha sostenido reuniones con representantes regionales de la FAO y en este encuentro concluyeron que la situación de abastecimiento para Chile es segura, ya que gran parte de las cosechas ya fueron recolectadas y se tomaron disposiciones especiales para traslado de estos productos. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, destacó las muestras de solidaridad desinteresada por la humanidad ejecutada para Cuba para ayudar a otros países a enfrentar la pandemia del COVID-19. La funcionaria rusa se refirió al incidente con el crucero británico MS Bregman y calificó como humillante que los países de la mancomunidad británica de naciones en el Caribe se negaran a darle acceso a la embarcación con más de mil personas a bordo. Dijo que las autoridades de La Habana prestaron apoyo arriesgando todo, incluso a su propia población, a desembarcar a cinco personas a bordo de esta embarcación británica que estaban contagiadas con COVID y 52 personas con síntomas del coronavirus. Además logró que el resto de las personas pudiesen regresar a Reino Unido. La funcionaria rusa rechazó la campaña mundial de desprestigio por parte de Washington contra la cooperación cubana y destacó el aporte que ha hecho Cuba en China para enfrentar la pandemia del COVID con su personal médico y con el interferón alfa 2B. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a sumar más información en materia económica. No sea parte, volvemos enseguida. El Banco de Inversión de Estados Unidos, el Goldman Sachs, estimó que la economía de Estados Unidos se contraerá en el segundo trimestre de este año debido a la pandemia del coronavirus, el COVID-19. Esta entidad financiera estima que el Producto Interno Bruto del país se contraerá un 34%, anulizando en el segundo trimestre del año en curso, frente a la estimación anterior del 24%. Esta entidad financiera también pronostica que el desempleo se disparará el 15% para mediados de este año, 6 puntos porcentuales más de lo que vaticina a tan solo dos semanas. Recordemos que recientemente el Departamento del Trabajo de Estados Unidos reveló que 3.28 millones de trabajadores presentaron solicitudes de ayudas por desempleo la semana pasada. Dicha entidad cuadruplica el récord histórico de 1982. Y esta no es la primera vez en este año que el Banco de Estados Unidos vaticina cifras negativas para la economía de Estados Unidos. El pasado 19 de marzo, Bank of America estimó que el PIB de Estados Unidos se ralentizará 0.8% este año y la economía ha entrado en una recesión a consecuencia de los efectos del COVID-19. Seguimos hablando de los Estados Unidos, este país que es epicentro del coronavirus y que además de golpear la economía de este país, a los ciudadanos sigue afectando los principales índices bursátiles de esta nación y es que este martes en el Wall Street se registraban caídas considerables. El promedio industrial Dow Jones ha contraído un 0.9% mientras que durante las primeras operaciones de la jornada el S&P 500 y Nasdaq Composite se han contraído 0.9% y 0.5% respectivamente. Estados Unidos ya ha superado los 3.000 muertos y registra más de 160.000 contagios de COVID. La inquietud de los inversores ante la rápida expansión de este brote sumada a la prolongación de las medidas de contención hasta el 30 de abril han empujado a la bolsa de Nueva York a los números rojos en la presente jornada. Y en la India, el cierre nacional que anunció el gobierno la semana pasada para detener la propagación del COVID ha provocado un éxodo masivo de los trabajadores migrantes de Nueva Delhi que buscan devolverse a sus estados de origen. Vamos aquí a recordar que el Ejecutivo había declarado un cierre de 21 días desde la medianoche del pasado 24 de marzo para evitar la propagación del coronavirus. Dicha medida impactó directamente sobre los trabajadores migrantes que se convirtieron en refugiados de la noche a la mañana ya que sus lugares de trabajo cerraron y la mayoría de los empleados y contratistas que les pagaban desaparecieron por completo. Según un informe del organismo, de este, quise decir, del gobierno, en el gobierno, 56 distritos en nueve estados indios representan la mitad de la migración interestatal de trabajadores hombres. India reportó más de 1.200 casos de COVID y 32 muertes hasta el pasado 30 de marzo según un recuento de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. El comercio minorista de la India también se ha visto afectado por el coronavirus. Según la Confederación de Comerciantes de toda la India, el CAIT, el comercio minorista de este país, sufrió pérdidas por alrededor de 30 millones de dólares en la última quincena debido a las consecuencias de la pandemia. La CAIT señala que el ciclo de importación en este país está drásticamente afectado y que los comerciantes indios podrían no tener suficientes mercancías para vender, incluso después de que se levante el cierre para frenar los contagios. La organización añadió que los mercados minoristas de los centros urbanos enfrentarán una grave escasez de mano de obra que emigró a sus ciudades y pueblos en medio del brote del coronavirus y el cierre del país. Y el gobierno de España anunció un nuevo paquete de medidas sociales, todo esto para proteger a los sectores más débiles de la sociedad por los efectos económicos que ha ocasionado el coronavirus. El Ejecutivo estimó que unas 500 mil familias podrán acogerse al nuevo paquete con ayudas al alquiler de vivienda para los colectivos vulnerables. Asimismo suspendió todos los desahucios sin alternativa habitacional mientras que dure el aislamiento social y hasta seis meses después del fin del estado de la alarma. El Consejo de Ministros habilitó una prórroga extraordinaria de seis meses para los contratos de arrendamiento que vayan a expirar, lo cual busca evitar subidas de precios o expulsiones en la mitad de la crisis sanitaria. El vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, dijo que los suministros de agua, electricidad y gas quedarán garantizados para toda la población. Indicó además que el gobierno extenderá la moratoria en los pagos de la hipoteca a los trabajadores autónomos y agregó que los trabajadores del hogar que hayan sido despedidos y no tengan derecho a la prestación por desempleo van a recibir un subsidio cercano a los 400 euros. Quedan suspendidos desde hoy y hasta que cumplan seis meses tras el fin del estado de alarma todos los desahucios sin alternativa habitacional de los hogares vulnerables. Nadie puede ser expulsado de su casa. Quedan prorrogados automáticamente por seis meses todos los contratos de alquiler en vigor que estén a punto de vencer. Una medida que en la práctica supone impedir que a ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler durante los próximos seis meses. De la industria minera en Perú hablamos al regreso de esta segunda pausa. De la industria minera en Perú hablamos al regreso de esta segunda pausa. La industria minera en Perú en los últimos años ha registrado un buen comportamiento a nivel económico. Esto lo destaca hacia un estudio que realizaron investigadores del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, donde se aborda, entre otros temas, la renta minera al país y su aporte real que ha realizado a la sociedad. De acuerdo a una investigación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, el modelo extractivo del Perú, a diferencia del de Canadá o el de Australia, es de viejo data. Sin embargo, las divisas obtenidas en Perú en años recientes por la industria minera no se transformaron en matriz productiva y la productividad laboral creció levemente. Pese al crecimiento económico de los últimos 20 años del modelo extractivo, los trabajadores siguen sin tener seguridad económica, viven en la informalidad y carecen de un sistema de pensiones que los proteja en la vejez. Perú es uno de los países con mayor riqueza natural del mundo. Por ejemplo, en cantidades totales de cobre y zinc, ocupa el tercer lugar mundial, sobre el oro, el quinto lugar, y la plata, el primer puesto. Con el fin de ampliar la explotación de los minerales, en la década de los 90 se introdujeron reformas constitucionales y nuevas leyes que permitieron la exploración y explotación privadas. En 1991, se introdujo la Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero y con ello se registró un crecimiento sostenido de la producción. Asimismo, a partir del boom del precio de los comodites, a comienzos de la década del año 2000, el crecimiento de la producción se aceleró apoyado por la inversión extranjera y las nuevas tecnologías. En 2005, la producción de minerales alcanzó el 13,9% del PIB peruano y en 2018 bajó a 11,8%. Pese a que la actividad aportara menos que la industria de los servicios al PIB de Perú, cuyo rango alcanza el 49,6%, la importancia de la minería radica en el acceso a las divisas. Las exportaciones totales del país entre los años 2000 y 2018 aumentaron 605%, mientras que las ventas mineras lo hicieron 797% en dicho periodo. alcanzando una participación de 58,9% de los ingresos. En medio de este escenario de crecimiento, no cabe duda que la industria minera está gozando de buena salud. Sin embargo, cuando se trata de revisar los aportes fiscales al sector del Estado peruano, que es el dueño de los recursos naturales de este país, las cuentas no son tan favorables. Vamos a ver qué encontró el CELAC al respecto. En general, la tributación a la minería en la década de los 90 fue marginal y con pequeños tributos. No fue sino hasta 2004 que se comenzó a cobrar la primera regalía minera, que tenía tasas de 1,2 y 3% sobre el valor de la venta de los minerales concentrados. La investigación CELAC indica que desde inicios del siglo XXI, las empresas mineras comenzaron a explotar de manera intensiva los recursos mineros del Perú. Mientras en los 90, la producción de los principales minerales del Perú sumaba 4,4 millones de toneladas métricas anuales. Para 2010, la producción llegaba a 9 millones de toneladas métricas. Al efecto de los últimos años, se suman los altos precios internacionales, con los cuales el Perú pasó a exportar en promedio de 2.200 millones de dólares anuales en los 90 a 9.000 millones de dólares en la primera década del siglo XXI. En un contexto de superlativa producción minera, precios altos y ganancias extras, se intensificó el reclamo de comunidades asentadas en lugares de explotación al ver la afectación ambiental de la actividad y la gigantesca acumulación de riqueza de las empresas privadas. La legitimidad del modelo minero en Perú estaba en disputa, pero el lobby minero pujó para sostener la estructura excluyente y de baja repartición de rentas hacia el Estado. Para dar con el apaciguamiento del descontento popular, se creó el programa minero de solidaridad con el pueblo en 2006 y el mecanismo de inversión en obras por impuesto en el año 2008. En septiembre del 2011 se establecieron tres nuevos instrumentos, una nueva regalía, el impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería. No obstante, según el CELAC, existe un pacto transnacional que resguarda celosamente con leyes la estabilidad tributaria e impiden que el Estado peruano reordene el reparto de la renta minera. La alicuota de la nueva regalía oscila solo entre 1% y 12%, dependiendo del margen operativo. Mientras que el impuesto y el gravamen especial varían máximo de 8,4% a 13,12% respectivamente. Tarifas consideradas marginales. Y a esta marginal tributación de las empresas mineras de Perú se agrega la evasión directa del sector. La evasión de la minería ilegal e informal habría alcanzado 1.742 millones de dólares durante 2003 y 2014. Esto representa en promedio anual entre 7.3% y 11.2% del impuesto a la renta de tercera categoría que se recauda en el sector minero. El CELAC señala que si la minería ilegal es solo un factor dentro de toda la pérdida del Estado por evasión, el gran componente está donde se genera el gran excedente minero. La cuestión aquí es que las grandes empresas que exportan el material. La empresa minera Llanacocha es una de estas empresas de las grandes extractoras de oro de Perú que hizo uso indebido de los costos con la intención de reducir sus pagos de impuestos y en 2013 había reportado ingresos por 1.400 millones de dólares y pérdidas contables por 526 millones de dólares. Para ello utilizó el artilugio contable de registrar costos atípicos en conceptos de deterioro de activos de larga duración por un valor de 1.038 millones de dólares. El CELAC también hace mención sobre varios escenarios a los que pudo haber llegado Perú si el gobierno hubiese aumentado la carga tributaria a las empresas mineras. Entre 2005 y 2018 el país se quedó con 10% del total minero exportado. Si desde 2005 hubiese impuesto una participación estatal del 20% a las exportaciones hasta 2018 la nación habría conseguido más de 29.000 millones de dólares adicionales a los que recibió. El valor representa 18% del PIB del año 2018 pero Perú ha perdido 2.200 millones de dólares anuales que pudieron generar crecimiento y bienestar. Los recursos extras pudieron generar incluso bienestar bajo políticas pro mercado. Y de acuerdo con el CELAC con los dólares ahorrados anualmente se podría dotar de mayores reservas para que el sistema financiero privado pueda expandir el crédito al sector privado estimular la inversión y mejorar las condiciones de vida de la población. También se puede crear un fondo de ahorro público privado que sea administrado por la seguridad social en el que después de 35 años de acumulación y capitalización sus rendimientos sirvan para pagar una pensión no contributiva. Tiempo de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este martes. La relación de WTI marca 20.35 dólares el barril sube 4.68%. Vamos ahora a ver Bren de referencia en Europa 26.38 dólares el barril y pierde 0.35%. El crudo venezolano 112.80 yuanes con una baja de 25 yuanes al cierre de la semana pasada. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico a la invitación para que visite nuestras redes sociales. Como siempre, a todos muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.